San Alberto Chimilovsky Alberto en su juventud, huyó por la libertad de su patria. Luego se dedicó al estudio y al ejercicio de su vocación artística en el campo de la pintura. Pero pronto, centró su vida en el seguimiento de Cristo, que atiende a los más pobres y necesitados, los albertinos y albertinas. Por el fundados en el esceno de la Orden Tercera de San Francisco, han seguido y ampliado su obra y su estilo humilde y fraterno. Alberto en el siglo Adán nació en Igloma, cerca de Cracovia, en Polonia, el 20 de agosto de 1845, de padres nobles, Adalberto y Josefina. Creció en un clima de ideales patrióticos y de una profunda fe en Dios y de amor cristiano hacia los pobres. Quedó huérfano muy pronto y sus familiares se hicieron cargo de él y de los demás hermanos, ocupándose de su formación. A los 18 años se matriculó en el Instituto Politécnico de Pulauri. Tomó parte en la insurrección de Polonia en 1863. Cayó prisionero y se le amputó una pierna a causa de una herida. Al fracasar la insurrección, se trasladó al extranjero, huyendo de la represalia zarista. En Gante, Bélgica, inició estudios de ingeniería, dotado de buenas cualidades artísticas. Decidió estudiar pintura en París y en Múnich. En 1874, Maduro ya como artista regresó a Polonia, dedicado al arte, al talento y sus aspiraciones a la gloria de Dios. Comenzaron así a predominar en sus actividades artísticas los temas religiosos. Uno de los mejores cuadros, el SM, fue el resultado de una experiencia profunda. El amor misericordioso que Cristo hacía el hombre. Experiencia que lo llevó a su transformación espiritual. En 1880, entró en la compañía de Jesús como hermano Leo. Después de seis meses tuvo que dejarlo viciado por mala salud. Superado una profunda crisis espiritual, comenzó una nueva vida, dedicada totalmente a Dios y a los hermanos. Acercándose a la miseria material y moral de quienes carecen de techo y a los desheredados en los dormitorios públicos de Cracovia. Descubrió, en la dignidad menospreciada de aquellos pobrecillos, el rostro humillado de Cristo. Y decidió por amor del Señor, renunciar al arte y vivir al lado de los marginados. Una vida pobre, dedicándoles toda su persona. El 25 de agosto de 1887, vistió el sallal gris y tomó el nombre de hermano Alberto. Pasando un año profundo los votos religiosos, iniciando la congregación de los hermanos de la Orden Tercera de San Francisco, denominados siervos de los pobres o albertinos. En 1891, fundó una rama femenina de la misma congregación, Albertinas, con la finalidad de socorrer a las mujeres necesitadas y a los niños. El hermano Alberto organizó asilos para pobres, casas para mutilados e incurables. Envió a las hermanas a trabajar a hospitales militares y lazaretos. Fundó comedores públicos para pobres y asilos y orfanatos para niños y jóvenes sin techo. En los asilos para los pobres, los hambrientos recibían pan, los sin techo alojamiento, los desnudos, vestidos y los desocupados eran orientados a un trabajo. Todos contaban con su ayuda, sin distensión de religión o nacionalidad. En la medida en que satisfacía las necesidades elementales de los pobres. El hermano Alberto se ocupaba también paternalmente de sus almas, tratando de revivar en ellos la dignidad humana, ayudándoles a reconciliarse con Dios. Tomaba fuerza el ministerio de la Eucaristía y de la Cruz para su acción caritativa. A pesar de su invalidez, viajaba mucho para fundar nuevos asilos en otra ciudad de Polonia y para visitar las casas religiosas. Gracias a su espíritu emprendedor, cuando murió, dejó fundadas 25 casas religiosas, en las cuales prestaban su trabajo 40 hermanos y 120 religiosos. Murió de cáncer de estómago el día de Navidad de 1916 en Cracovia, en el asilo por el fundado Pobre entre los Pobres. Y fue considerado el San Francisco Polaco del siglo XX. El hermano Alberto fue beatificado en Cracovia, el 22 de junio de 1983, por el Papa Juan Pablo II, quien también lo canonizó el 12 de noviembre de 1989 en Roma. San Alberto Chemielowski, ruega por nosotros. Amén. Amén.